¿Te acuerdas cuando hicimos los primeros escrutinios aquí? Y no me parabas ¿Te acuerdas así? Sí, yo te echaba los perros y tú no me parabas Teníamos como 14 años ¿Yo te echaba los perros a ti? ¿Qué me haces? Ah, bueno, que tuve Me ignorabas totalmente ¿Cuál es la excusa que tú siempre metes para llegar tarde a todo el tiempo? Todas las cosas El hecho de que te arreglas más de 4 horas antes y todavía Yo con 10 minutos ya estoy listo ¿Y tú? Abraham, tú eres hombre ¿Cómo qué? Creo que pararme a cocinarte Ay, ya salió A planchar Bañarme Arreglarme los pelos Pintarme Me haces llegar súper tarde a todo Vas a tener que dormir vestida Esa puede ser una opción Dormir vestida A ver, quedó La gelatina que preparé anoche ¿Quedó buena? La he sin azúcar Porque a mí me pareció que me quedó terrible No por mi culpa Sino que Que ser humano va a tomar Va a comerse una gelatina de toronja ¿Y nunca? De toronja y light De paso Va a una fiesta Y te ofrece una gelatina de toronja La misma gente te va a arrugar la cara Los niñitos van a decir ¡Mamá, que es toronja! Pero tiene para fiesta Entonces ponen a comérselo Así deberían en la cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!